Y también la selección de Nautilus para acompañar a la Zaya de Cero. Ahí está entonces, estamos cerrando el trato Rafa, Harry, Nautilus por parte de Movistar R7 y Estral dice que quiere sentenciar la partida con, a ver, a ver, se va, efectivamente aparece una... Lo que termina ganando un poco gozoso en el carril superior, lo recupera también Cero en el carril superior. Cuidado que la Ionza aparecía de la nada, pero en qué momento, en el radar de LESA no estaba, en el radar de LESA tampoco. Y la primera sangre se hace presente en los 10 años de la LLA, el primero en caer es LESA. Y quien lo termina asegurando es la escuadra. También es algo muy clave y es el tema de que una cosa es, te lleva los asesinatos y la otra es, ¿qué consigues con eso? Pues el tema por ahora es la ventaja en objetivos, van por el dragón y parece que lo van a conseguir. Sí, parece ser que va a ser completamente del arco iris ese dragón, pero lo terminan llevando entonces sin mayores complicaciones. Estaba por la parte superior, de hecho, se dio acompañando un poco a Zotbe. Cuidado que le cae a LESA de nuevo. A ver, no, no te lo creo. Otra vez vas a caer LESA, por supuesto, si todavía no tiene destello. No es solo uno, son dos asesinatos y no es para cualquiera, los dos para Mireu. Se le complica al midlaner de Estral 2-0. O la serie que son realmente los hipercarres. Cuidado porque mira, creen que había oportunidad en el carrer superior. Zotbe se confiaba. Bong estaba atento porque Odi lo custodiaba. ¿Y qué está pasando? Rafa, el campeón. Por algo se ha llevado el título. Finalmente se percata de esto Estral y se repliega. Sin embargo, todo esto que ocurría en top le daba la chance, la oportunidad a Odi de asegurar por segunda vez el objetivo del dragón. Sí, es un dragón por dos placas. Al final que no le viene para nada mal a Estral, por el tema que mencionaba antes. No eran tres contra dos. Y ahora va en este momento gracias a Leraldo. Así que por ahí esos, en los primeros dos asesinatos, debería ser ahora. Y ojo que van, de hecho. Se viene el Ionzo y quiere sacar cuidado con esto. Se complica. ¡Uy! Lo falló por un poquito. Otro fallo más. Esto podría ser importante si lo manejan bien, pero no. Les ha ya caído. Gain queda crítico, pero la voluntad de Inquiero Antal le hace aguantar lo que no está escrito. Queda expuesto Seo. Se le puede lanzar Sofe. ¿Qué? No, dice que no. No hay oportunidad. Llega José Ogo. Ahí está. Vamos a ver si el viejo sabroso puede hacer lo imposible posible. Lions queda expuesto y terminan intercambiándose dos por uno. Sí, termina claramente sacando una ventaja entonces en asesinatos de la escuadra de Movistar R7 y también con el tema de la torreta del carrel superior. Porque mientras todo esto pasaba... ...que más necesita en este momento Estral. Y también el apoyo para que R7 se mantenga campeón. Ojo, carrel inferior. Se empieza a mover Lions junto con Odi. Mientras que José de Odo lo saca el heraldo. Lesa se devuelve con ulti incluso con el muro de la tejedora. Se ve forzado a utilizar esa talilla. Se repliega hasta la segunda torreta porque ya le venía a Odi. Se podía acercar peligrosamente también. Mireu que tiene mucha movilidad. Y bueno. Tercera torreta que se termina llevando Movistar R7. Parece que... Uy, Lions. Venía prometedor. Venía en cataque. Ahora sí no le escapas. Le tiene mal a Rafa. ¿Qué pasó con Gen? Bienvenido a la TAMPER, lo dijeron. Porque lanzaron tres definitivas. O sea, ni más encima no tenía ni siquiera enquebrantable. Lo puedo realizar. Explotó en un parpadeo. Y aquí hay que buscar un intercambio justamente porque el heraldo termina destruyendo la torreta del carrel superior. Y ahora se enfrenta Sothwee en contra de Sothwee. Tiene que retroceder Sothwee porque se les perdía Lions del mapa. Así que podría estar subiendo ahí para intentar asegurar que no se puede escapar el sac. Mientras tanto... O sea, perdón, el Jax. Mientras tanto en la zona del dragón. Un dragón infernal que se va a poder llevar. Movistar R7. Y ojo, es el tercer dragón. A ver si puede lanzar un buen muro de la tejedora. Y separar las aguas sería lo ideal. Ya veremos si lo puede conseguir Ojovón. Cuidado. ¿Qué pasó? Se lanzaba de frente. Intentado dejar mal parado. ¿Quién? Queda en coma. Crítico a punto de caer. Se interpone Sothwee. ¿Cómo puede? Separa las aguas de Eisy. No cae nadie. Al menos por ahora. Ojovón quería ver un ángulo. Se dio cuenta que había una chance. Pero se replegan justo. Lo dejan algo solo. Se ve reforzado a replegarse el dragón. Rafa es clave. Es el alma en este momento. Muchos recursos gastados. Nadie termina muriendo. Por ahora menos. Ojovón. Ahí está Alexa. Se adelantaba Odie contra Alexa. Pero nuevamente tenía destello para salir oso. Todas las veces que lo han emboscado. Ha perdido el destello. Y luego muere. Ahora no tiene destello. Ojo que salga. Será su munición. Mira R7. Ojo con esto. Porque lo que intenta hacer Estral. Es baitearlo con la bonificación de varón. Y obviamente R7 no quiere dejar la bonificación de varón. Y termina así. No cayendo en la trampa. Exacto. Y al final se quedan con el alma del dragón infernal. Mira Rafa. Como que no te la compro mucho. Le dicen a los chicos de Estral. Era buena la idea. De hecho la mitad de... Obviamente si ven la oportunidad la deberían tomar. Pero más que nada forzar la batalla por eso. Cuidado con esto. Atento. Mira Lions. Atento Lions. Uy. Ahí es que se la saben contra Zambi. Se llevan al objetivo primordial. Cuidado. Terminan marcando. Al abuelo. Cuidado. Le lanzaba la definitiva. No logra conectar directamente Ken. Aguanta lo que no está escrito. Se viene el doble TP. Acaba de aparecer ahí Ken. Deja mal parado. A Bond. Queda crítico. Se hace invulnerable. Mira eso. Jax aguanta muchísimo. Mete mucho castigo. No te lo puedo creer lo que está jugando. Ahí está Bond. La leyenda. Lograba llevarse un asesinato entre medio de cuatro. Impresionante lo que juega el top laner. Hizo también de la suya Zambi. Lograba defender un poco su escuadra. Pero no va a bastar. Media vuelta. El campeón. Ahí está. Defendiendo el título. Logra imponerse. Y tenemos la primera victoria en pelea en equipos. Ahí está. Tres asesinatos en total para Movistar. R7. Este juego tan complicado. Volvemos rápidamente a la partida. Y vemos de inmediato. Movistar R7. No se anda haciendo tiempo ni nada. Sino que van directo a la bonificación de varón. Vamos a pedir el apoyo del público para Rainbow. Pero a ver. Porque ya volvemos a la acción. El varón efectivamente Rafa. Se veía venir un poquito. Porque tres menos en las pilas de Estral. Obviamente dejan abierta de par en par. La opción del varón. Tenemos la repetición de las cuajas. Y la hay una amenaza digamos. O sea sí. Tienen gran ventaja. Mira en oro. Casi 10K de oro de diferencia. Pero aún así. Uy cuidado. Puede ser una amenazada. Perdón. Le lanza el muro a la tejedora. No se pueden devolver. Pues bueno. Si no podemos volver. Vamos hacia adelante. Le mete mucha presión. Uy cuidado. A la escuadra de Estral. Y queda crítico. Cuidado en el último segundo. Cuidado Sandy. Más persecución. No. Venía vuelta. Lions se sacrifica. No se lo creo. Pero pega el Ezeo. ¡Pega el Ezeo! ¿Quién estaba crítico? Era un ataque básico más. Pero decide salvar a su soporte Rafa. Sale de airosos todo. No lo puedo creer. ¿Cómo no se muere nada? La oportunidad no está fácil Rafa. Hay una gran ventaja. Pero hay un objetivo también más tentador. Y es el dragón ancestral. Que está a la vuelta de la esquina. Un dragón. Repito que es el horror de José de Odo. Podría ser muy interesante. De cara a la victoria. Cuidado. Se viene el muro de la tejedora. Atento Sote. Se lanza Sote. En contra de Ezeo. Muy bien. ¡Odi! ¡Lo que jugó! ¡Odi, Dios mío! Mientras hace de front lane. Lanza su definitiva en contra de Sote. Y impide que pueda llegar a su acerrador. Llega Bond. Buena metaguardia. A cerrar el trato. Es una masacre. Ahí está el arco iris. Destruyendo completamente a los emperadores. El que es campeón actual se mantendrá por siempre. Dicen. 4-0 en el intercambio de cara a la victoria, Rafa. Y aquí se viene Movistar. Reciende a buscar cerrar el trato completamente. 35 segundos. Todavía falta para que aparezcan los carnes de Estral. Tienen tiempo de sobra para terminar la partida. Impresionante. Se viene la presión del cierre final. En lo que sería la primera partida de esta serie. Se va cayendo la primera torreta. La segunda torreta también. Echad nuestros amigos del Co-Stream. Ibai por allá. Como me dicen. Y acá en Santa Fe. Cuéntame, Rafa. ¿Qué tenemos? Tenemos el Cheche para Movistar. De reciente se lleva la victoria. 1-0. Muchísimas esta selección también. Teniendo en cuenta que frente al Casanti va bien. Y hay que tener en cuenta. Bueno, tenemos a Cali. Entonces, para cerrar, una de las mejores selecciones de Mireu en la calle central. Así que, te digo, tenemos una partida realmente muy interesante. A no ser que, bueno, Movistar de reciente tenga alguna sorpresita más guardada. ¿Dónde a Cali? Que tiene para el desenganche. Pero mucho cuidado con Mire. Busca la rotación hacia el carril superior. Dos contra uno. Muy activo Movistar R7. Cuatro minutos que tenemos. Lo quieren mandar a la base a Sotbe. Que cuenta con el destello. Bomb la engancha de muy buena manera. El Shuriken conectado. Y la primera sangre va a caer del lado de Movistar R7. Va a caer en manos de mí. Problemas en manos de... Todos de la cuadra de Movistar R7 que festeja esta primera baja. Castigar al Aatrox en fase temprana siempre, siempre viene bien. Estral buscando la obtención del primer objetivo. Dragona Kim Tech en este segundo juego. Cuando recordemos en la partida pasada, todos quedaban a favor de Movistar R7. Soto se muestra en este carril inferior. Pueden ir a buscar el objetivo. Sondi debajo de la torre. Lo desprotegieron completamente. De gran entrada. El doble noja. Sondi busca aguantar, pero no va a ser suficiente. Seo que se iba con el agro de la torre. Se termina quedando con su primer asesinato. Y habrá que ver si Estral puede exprimir al máximo. Este heraldo garita teniendo en cuenta que gaste la vida de los felios en el medio. Siento que parte de R7 está mostrando un juego muy situado hacia denegar puntos claves de Estral. La partida pasada, todos los ataques se iban a dejar fuera de juego al ESA. Y lo lograron en algún punto de la war para pelearlo. Yo creo que por la composición, por los campeones, por lo que hemos visto de las presiones en cada uno de los carriles, siento que Estral se siente satisfecho con haberse quedado con esa Dragona Kim Tech, el primer heraldo, en zonas un poco delicadas. Bueno, más que nada el bloque superior podría haber hecho un poquito más quizás con la presencia de la CIR, que obviamente buscás el escalado. Pero con el Aatrox quizás puedes meter un poquito más de presencia en la utilidad de estar del otro lado con ese cazante. Entendernos tiempos también. Hicimos uso de la celeridad, uno de los recursos más importantes que tiene este cuadro para la iniciación. Van a buscar de nuevo, Santi contra la paredo. ¡Excelente! El veredicto de la Guardián, el no capiceo. Se queda con la baja, con el asesinato. Agarra de naturaleza, si igualmente cuenta con la purificación. Utiliza a sus compañeros para poder escapar y replegarse. Entre lo que es el carril inferior, los retonios. Lions, aún no termina cediendo totalmente en contra de esta Cali. Heraldo de la Arieta, el segundo del juego y lo quiere asegurar la escuadra de Estral. Podríamos tener pelea. Seo, Lions, Soddy, buscando entrar. Bong, buscando la resta guardia del equipo de la escuadra de Estral. Finalmente deciden pelear de frente. Ahí TP desatado para llegar Mir. Cuidado con la amenaza de la ejecución perfecta que va a estar en algunos segundos. Entra Lions. Se roba el heraldo de la Arieta y la fanática de Movistar. La receta que se vuelve completamente locos. Quiere responder Estral. Lo ve claro para pelear. Sodby, cuidado con la vida de Zeo. Lo toca muchísimo. Lo engancha bien. La tormenta de bruma que no sirve. Shutdown. Se acabó. Se nos queda el cunguero de la escuadra de Estral. Bong ahora muy complicado. Va a buscar salir. Y si escapa esto, yo ya no sé. Tiene TP desatado. El tema es que hay que meterse en la base. Lo zonea Sodby. Lo encierra y se queda con el asesinato. Y los que se levantan ahora son los fanáticos de Estral. Una baja importante que tenía Shodan en medio. Un objetivo fuerte. Lesa en problemas. Segundo levantamiento. Vuelve a responder Movistar R7. Quieren pelear un poco cerca de lo que es el carril central. Muy tocado Lesa. Fue obligado a salir. Le fuerza en el destello. Recurso muy fuerte. Vuelve completamente loco. La selección del Atrox con el destructor de mundos activos. La definitiva. Más el Dráctar. El sustain. El aguante que tiene el Dráctar. Que si conseguís alguna baja te vuelve completamente inalcanzable durante algunos segundos. Y Estral ahora va a buscar este dragón de las nubes. Va a significar el segundo dragón para ellos. Primero de esta grieta elemental que tenemos del dragón de las nubes. Carril inferior. Mientras tanto, Sodby. Objetivos le está costando mucho a Estral. Porque al final también la torreta en medio está en un desgaste fuerte. Se puede sentir peor si es bot. Y eso es importante por la ventaja del dragón de Sodby. Uno contra uno frente a Mir. Ay, Sodby. Cuidado con el aro de la torreta. Miró para adelante. El destello doble. Por parte de ambos. Y espectacular. La espada de los Darkin. Que se termina quedando con el asesinato. Zambi. Otra vez solito. En el carril central. Muy solitario. Hasta ahora el tirador de la escuadra de Estral. Esto es obviamente algo que no querés buscar. Sabés que Zambi se puede manejar solo. Pero Movistar R7 todo el tiempo lo fue a castigar. Cae la torreta del carril central. Va a desaparecer Zambi que buscaba utilizar la definitiva. Como manotazo de ahogado para zafar de la situación. Cada uno va a estar robusto al momento de pelear. Y ahí, bueno, la acción vendrá por sí sola. Con lo buenos que son esos jugadores individualmente. Llega Mir. Cuidado. Ahí TP desatado. Busca responder. Bon mientras tanto también buscando seguridad. Se nos queda. División imperial debajo de la torre. Son dos de arena. Bon que no cae. Ahora sí. Leza logra responder. Con el emperador de las arenas. Llega Geng. Un poquito más tarde que subir. Se manda para adelante. El destello por parte de Leza para evitar la caída. Mir se planta en contra de Geng. No puede escapar. Los dos de arena. Y mientras tanto, cuidado. Las alarmas tienen que encenderse del lado de Estran. Porque Veir hace muchísimo tiempo de milagro. No se queda con la vida de Leza. Pero Movistar R7. El último campeón de la NLA que aprovecha. Va a buscar activar un no short. Lo asegura cuando Josecito de Odo buscaba robar el objetivo. Y también debería ser para ellos. Una eternidad casi un minuto y medio. Muchísimo tiempo para que pueda proponer algo más Movistar R7. O al menos una batalla. Sabiendo que tienes el regreso a base sencillo. Que creo que ese es uno también de los puntos importantes de esta bonificación. Cuando no estás en posición de empujar. Probablemente buscar una ventaja con este regreso. Es un buen punto de partida. Solo intenta equilibrar un poco las tornas con esta torreta de la calle superior. Es importante porque una buena cantidad de oro queda en sus manos. Y CEO. Ay, ay, ay. Ahí está con la bonificación. Finalmente termina salvaguardando. Se deja las plumas bien posicionadas. Y esto... También con el recuerdo de Lord Dominic completo. Que es justamente lo que está buscando Sandy en este momento. Y ahora lo van a encerrar a Solve. Cuidado con esto. Tiene que alejarse de las paredes. Lo hace bien de buena manera. Por lo menos de momento. Excelente el knock-up. Solve debajo de la torre. Busca curarse. Pero no lo va a lograr. Odi con el asesinato. Con la baja. Muy sensible debajo de la torreta. Y hay que ver ahora si consigue algún pica más. O van a seguir presionando. Gabriel primero y obviamente después. Los soldados de arena. Hay que borrar a Sandy. Hay que borrar a Leza. Hay que tener mucho cuidado con la frontlane. Con José de Ode la iniciación. Pero cuidado, Solve. Y hace duro debajo de la torre. Evita bien la entrada. Mir también buscaba entrar. Meterle daño a este Atrox. Y Estral busca responder por la calle central. Cuatro jugadores de Estral. Buscando la torreta. La consiguen. También con la pasiva del emperador de las arenas. Planta la torreta. Mantiene la presión de ese carril. ¿Cuándo va a aparecer el dragón de las nubes? Y el barón Nashor ya hace presencia también. José de Odo va a limpiar primero el centilena de control. Hay que manejar la visión de la zona. Y cuidado con Movistar R7. Porque va a buscar responderle. En ese sentido es muy hábil Estral. En el momento de forzar este tipo de objetivos. Se adelanta como puede. Estaba el veredicto de la guardiana. No lo va a terminar. ¡No! 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 Se robó el barón Nashor. Ove. Un ladrón. Ladrón que roba ladrón. Termina consiguiendo el objetivo más fuerte de este punto. Otra vez la presión. Era el momento perfecto. Tenías Chakram en Zambi. Y al final termina yéndose de las manos. No tiene que salir Gain. No tiene que colapsar mentalmente Estral. Porque Movistar R7 acaba de salvar prácticamente la partida. Mirba en contra de Zambi. Busca reposicionamiento. De momento lo logra. División imperial. Divide las aguas. Cuidado con el knock-up en contra de Zambi. Busca salir. Bien por parte de Leza. Responde Bok del otro lado. Shutdown. Se acabó. La recompensa cae en el orgullo de Nozuma. Odi con un robo de Ivaron Nashor. Que puede valer una partida crucial. Poner el 2 a 0 en el marcador. En la final de la década. Y Bok completamente desquiciado. Completamente loco. Se queda con la vida del carrerero central de la escuadra. Es perdón de tirador de la escuadra Estral. Y mientras tanto Movistar R7 se queda con la escuadra. Y es el momento perfecto para que Estral intente proponer su entrada magistral. Poseidido tiene que tomar el camino largo. Y esto es lo que no esperabas. Mientras hay dos integrantes abajo. Tal vez Forzar tienes el daño. Termina denegando muy bien el espacio Movistar R7. En este punto van a terminar encerrándole. Odi lo se encierra. Cuidado, van a colapsar. División Imperial. Busca sacarse de encima a Lyons. Todo el daño por parte de Ceo. La tormenta de plumas. El primer argentino aquí quiere marcar la diferencia. Esa llega un punto más tarde. Ceo se queda con la vida de Nen. Cuidado en la entrada de los soldados de arena. Busca recompensar la escuadra de Estral. No lo va a conseguir. Doble asesinato para Ceito. Va a ser teamfight para la escuadra de Movistar R7. A este pez atado. Lo van a enganchar. Se lo van a cancelar. Se hace de oro en esa. Busca aguantar. No va a poder hacerlo. Se va a terminar. Quedado con la baja beer. Y Leno. Tenemos exterminio. Y segundo juego para Movistar R7. La presión se siente fuerte desde el arco iris. Van a ir a por las torretas. Que cubren la máxima estructura. En esta partida del segundo juego. Que van a terminar asegurando. En 36 minutos. Cae la segunda torre. Nadie puede depender. Segundo punto. Segunda partida. Movistar R7. Cada vez más cerca del campeonato de la década. Así es. En esta gran final de los 10 años. De League of Legends en Latinoamérica. Movistar R7. Quiere vicar. Aparece Lucian. Junto con Rob. Sí. La regla entonces se va a ir a la jungla. En manos de José. Y el Brown se va a quedar en el carril inferior. Junto con el Lucian. Muy interesante. ¿No? Hay que ver cómo lo va a plantear entonces Movistar R7. Desde el carril inferior. Con esta serie. Y el Alistar que terminan asegurando. Y luego también. Ya finalmente. La selección del carril central. Mireu. Irá con Ari. En contra. La selección tal vez podría hasta ser más agresiva. ¿No? Si es que logra tener esto mismo. Que es la presión en sus carriles. Como podemos ver en el carril superior. No es el caso. Porque Soto está bastante complicado. Y viene llegando Odi. Cuidado. Justamente Odi viene con malas intenciones. Por lo menos que ponía un destello. Nivel 3. Un destello quizás sería prometedor. Pong se adelanta. Sabe que no puede meter el daño. Si es que no lo tanquea primero Odi. Vamos a ver cómo manejan el agro de la torreta. Ahí está. Se van a lanzar encima. Cuidado. Que cae la primera sangre. Ahí está. Trosar y cortar. Y chao, chao. Para Casarobas le decimos. En el carril superior. Tanqueando al límite. Odi casi cae en el intercambio. Primera sangre para Movistar R7. Y cuidado. Ventaja que termina sacando. Entonces Odi directamente se queda con el asesinato. En este carril superior. Comienza como ha sido la tónica de las 3 series hasta el momento. Se viene el bocaso. Mucho cuidado. Lesa se le complicaría si Odi la conecta bien. No sabe esto Lesa. No lo sabe. Tiene destello. Lo tiene. Pero no tiene TP. Si lo mandan a base. ¡Oh! Lo cortó justo. Le cortó justo el movimiento. No te lo puedo creer. Odi. Reacciones inhumanas. Cuando Lesa crea que tenía oportunidad. Que destello Rafa. ¿Qué es eso? Para Odi no es nada. Lo clavan al piso. Y otra. Atento a la presión ahora en el dragón. Bajó Lesa por el dragón. ¿Está Odi ahí? No se va a mover. Mireu parece. ¿No? ¿Lo va a ceder? O al menos intentar robarlo quizá a Odi. ¡Oh! Cuidado que esto puede ser bastante recado. No tiene la Q para desplazarse. La acaba de gastar. Tiene demasiado enfriamiento. Odi complicado. Lo dejaron solo. Lo acaban de entregar. Y ahí está Estral. Se asegura a su jungla. Y podría ser también dragón. Mireu llega tarde. Cuando ya no era el momento de pelear. Llega demasiado tarde. Y se asegura el dragón. La escuadra de Estral. Responde Estral. Se lleva el asesinato. Se lleva el dragón. Y cuidado. Quieren ir por más. Se reposiciona. Y mientras tanto el mano a mano de Mireu en contra de Lezar. Así es. Tocual. A Ojo. Atento ahí. Le ciña. Uy. Mireu le conecta. Le encanto. Dios mío. Lo deja crítico. Tiene el impulso espiritual. Leza. ¿Por qué te quedaste ahí? A ver. Le pondría a resultar el control que le mete José. Es impresionante. El orden del engaño. Lograba sentenciar la jugada. Dos contra uno. Leza confió Rafa. Depositó toda la confianza. El objetivo era perfecto. Pero luego Leza se queda con José Dodo. Yo quiero creer acá. Obviamente. No sé si habrá un Micheca. Ahí lo verifican. Que tipo paitealo. ¿No? Porque tiene ahí la posibilidad de melear. Pero claro. La de esquivar el encanto. No se la supo. Y le explota. Así como en top. Sobe. Cuidado. Estral. En contra de Bon. Se la solea. No va. Solea tres. Se quita la espina clavada. Asesinato para Estral. Cuidado con hoy. Y también que quiere intentar el carril central. La amenazaba. Lo veíamos durante la repetición. Pero el sentimiento de poscarga. Y sigue castigando la torreta. Llevándose plaquitas. Y va a venir dragón. Rafa. Lo primero y más importante que estamos viendo. En cambio en objetivos. Un Estral que se lleva el primer dragón de la partida. También se lleva el heraldo. Cuidado. A ver qué pasó en medio. Se le podría complicar demasiado ahí a Mineo. No pasa nada. El impulso espiritual lo salva de inmediato. Aparece Bon con teleportación. Va a aparecer Sobe. Llega Sandy. Llega a todos. Queda mal parado. Ahí ya. Le termina costando la vida. Es uno menos las pilas. Terraci7. Asesinato para Estral. Alguien quiere continuar para aprovechar la bonificación del heraldo. Para desplacar que termina destruyendo. Y ahora se va por la rotación del dragón. Exactamente. Van por dragón. No estaba en esa pelea. Se quedó en línea. Necesitaba recuperar un poquito más de súbitos. No está digamos atrás como tal. Pero necesitaba a Soledad para no quedar justamente atrás. Y eso obvio le dio ventaja. En la pelea en el carril central a los chicos de Estral. El tema es que claro. Ganan la pelea. Pero no aseguran ningún objetivo. Bien por el asesinato. Pero ahora si no lo hace nada José Dodo. ¿Será dragón para la reciente? Podría ser. Está por ahí José Dodo. Pero no es suficiente. Va a terminar quedándose con el objetivo Oddy finalmente. Conectado. Una muy buena. Muy buen encanto. Mireu en contra de Iglesa. Pero como está. Prácticamente se va para allá. Se devuelve para todos lados. Vamos a ver cómo lo quiere encerrar. Estral busca ahora iniciar a ver. El problema es que necesita iniciar en contra de un objetivo. No puede iniciar en la masa. Ojo seo. Atento seo. Podría entrar rápidamente. Ahí está. Ocupó su habilidad para saltar solo el risco. Utiliza su definitiva. El daño es colosal. Intenta aguantar Lions lo que puede. Es impresionante. El increíble de Gang. Pero se le va. Y empieza a entrar el bonga de retaguardia. Ahí está. Trozar y cortar. Los trozar en pedazos a la escuadra de Estral. Han caído atrás de sus fuerzas. Se lanza José Dodo como si no vieron mañana. El antes y el después Rafa. El matar o morir. El tilteo intenso. Cuatro muertes en contra de Estral. ¿Qué está pasando Rafa? Cuatro por cero. El intercambio más general lo que se da a poder llevar tranquilamente Movistar R7. La verdad es que es una situación muy complicada. No se invirtieron muchos recursos. Se invirtió mucho tiempo. Por eso R7 también. Porque están presionando. Pero tiene la ventaja. Tiene la ventaja de los asesinatos. El oro extra. Etcéndra. Ya veremos. Teleportación por parte de Ong. Ojo quiere llegar por la red de la guardia. Lo que aguanta. Odi. Está distrayendo fuertemente a Odi. Quiere estar con el banco Mineo. Fallaba el encanto. Ojo se percata de estos Ode. Atento Sandy. Está repartiendo castigo. Pero que el daño colosal. Aparece Seo. Ojo el daño de Mineo. Lo que está jugando. Lo intenta sacar de la pelea de Nieto Sonde. Al ver. El daño que está metiendo Sahari. Salen todos corriendo pidiendo perdón. Nunca más. Dice. Aparece Bonko. El troleza. Intentó hacer el milagro con la división imperial. Pero no es suficiente Rafa. Una masacre muerte y perdición. Cuatro muertes a favor del campeón actual. Que parece ser. Es invicto hasta ahora. Así parece. Ya son dos veces que se llevan los cuatro asesinatos. Ahora eso sí. Al menos logró Estrada descontar en contra de Lions. Pero la verdad es que la ventaja empieza a escalar. Ya niveles que son muy difíciles de remontar. Aparte se van a poder llevar el dragón también. Mira la cara de Gen. O sea te lo dice todo. Suspirando. Diciendo. Pero cómo. ¿Cómo puede ser posible? Habíamos comenzado bien. Nos llevamos el primer objetivo. Teníamos la ventaja. Sí es cierto. No tan holgada. Pero había ventaja. Y una pelea. Lo van a intentar. A ver si es que. Y porque ya lo sabe. Movistar a R7. O no. También da el daño. Este literal le mataron por ir. Y acá o tiran la partida o quizás dan el respiro si se bloquean. Ahí está. Se lanza a Lions. Sabe que tiene que evitar los cómodos de lugar. Cuidado que al varón le queda muy poca vida. La segura a Lesa. Ahí está. Varón para Estrada. Tienen que correr. Tienen que sobrevivir. Hay que proteger esta bonificación. Lo sabe R7. Hay que llevarse los asesinatos a cómodos de lugar. Se llevan dos. Mira el tercero. Y el resto acaba de escapar milagrosamente. ¿Qué está? Sandy se escapan. Jugada épica. Lo veía hablar a José Obo. Mira ahí está en pantalla. Uy lo van a cazar. Uy no. Hoy no. Lesa. Lesa porque ahí quemando el destello. Menos mal. Quemando todo lo que tenía para sobrevivir. Cuidado Sandy. Y también necesita moverse en bloque y ir y por una de las aristas. No lo están intentando corralar. Ir por el lado tal vez que vea más débil. Tal cual. No te creo si se salvan todos. Sería realmente milagroso. Ahí está. Decide iniciar. Ahí vamos. Mireu viene por la retaguardia. ¡Bum! Lo que se calió. Dios mío. Vinciano Iperiano. Puede entrar. Mireu tan fácil. Busca un flanco. Se levanta el inquebrantable. ¡Vuelve a la cobertura en contra de Sandy! Intentan cazarlo como de lugar. Hasta la torreta le pega y ahora sí sigue pegando. Sandy hizo lo que pudo. Pero ahí está R7. Ahí está el campeón. Hace pedazos a la escuadra de Stahl. Cuatro muertes en el intercambio. ¿Qué está pasando, Rafa? De nuevo son cuatro asesinatos para Movistar. R7. Sandy que queda la duda. Pero creo que se va a poder escapar. Aunque Mireu lo sigue persiguiendo. Así. Cuidado, Rafa. 6-1. Tiene Odi en este momento. 7-0-0. Uy, Leza. Hoy no. Hoy no, Leza. Tiene el estello. Dime que sí. No lo tiene, pero tiene la definitiva. Salen en persecución. Trosar y Cortal. Puede ser, Mon. Ahí está el primero. Viene el segundo con desorientación. Leza lo sabe. No ralentizan. Está condenado. Rafa, déjenlo, por favor. 0-5 el marcador. ¿Qué está pasando, Rafa? Y cuidado, que viene Leza en 10 segundos más, más o menos, con TP. Están llegando muy fácilmente al pit del varón. Que media vuelta, claramente. Se lo lanzaban en contra de José Dodo. Querían sacarlo de la pelea. Ojo ahí, Zambi. Utilizando su sacrificar. Clavan al piso a Gain. Van a llevárselo de en medio. Nada que hacer. Se lo llevan uno menos. Y es lo que tienen que hacer. Atraerlos al varón y pelear. Atraerlos y pelear. No es necesario luchar el robo. No jugársela a un posible robo. Hay que atraerlos y pelear constantemente la estrategia de R7. Ya volvió Leza. Intercambio por Gain. Por Gain, perdón. Podríamos decir. Y cuidado, José. José, caíste la trampa. Bueno, no tenía visión tampoco. ¿Qué querés que te diga? Cayó la jungla. Y esto es varón. O quizá partida, Rafa. Va a ser varón seguramente. Ese sentinela o por donde está pasando Don fue la clave. No había visión de José Dodo. Avanzó por si acaso podía entrar al varón. Pero como no tenía visión en una trampa. Rafa, una billy suya mascarada. Estaba Lions. Lo condena. Y esto es varón. Free para R7. Sí, no hay respuesta entonces. Uy, Sandy. Ojo. ¡El intercambio! ¡Sandy! ¿Qué pasó? La sandiña no pudo en esta ocasión. Le conecta. ¿Al cual? A ver, a ver. Odi, mira Mireo. Mira por dónde va Mireo. Nada de inicia. Es un área, Dios mío. Una cadena de control explota. Cuidado. José Dodo se lanzaba. Le mete ahí la tormenta magnética. A ver si puede descontrolar la botlane. No hay chance en oportunidad. Tres, le van encima. ¿Cómo el resto no va a poder matar a Bondi? A Lions. No hay chance en oportunidad. José Dodo se sacrifica. No valió para nada esa muerte en este intercambio. Porque termina ganando igual a R7. Y se llevan toda la botlane. ¡Uy, LESA, LESA! ¡Qué da! Seo buscaba el asesinato de LESA. Así me parece ser. El jugador de LESA se han acorralado en su fuente. No pueden salir de ahí. Se le viene la destrucción de la base. Y atentos todos. Latinoamérica unida. Europa. El mundo completo. Y damos dos. ¡Cuéntame Rafa! ¿Qué tenemos? Tenemos el GG. Para Movistar R7 se lleva la victoria de manera contundente. 3 a 0 el marcador. 3 a 0 la serie. El año del arco iris parece que era real de Year of 7. ¡Bam! ¡Se cumple la profecía! Tuvo una serie impecable, mire. Sí, también el buen trabajo, ¿no? En la jungla por parte de Odi. Lo decía en las entrevistas, ¿no? Que hacía la U a ellos. Bueno, de hecho, en este caso fue particularmente el profe Andrés. Pero en general, ¿no? En la entrevista donde hablaba de que él siempre quiso ser mejor y apostó por ser mejor. Y ahí está el mejor jungla de Latinoamérica actual. Junto con la squadra. Haciendo fuerte el aplauso para el bicampeón de Latinoamérica en estos 10 años. ¡The Year of 7! Movistar R7 se lleva la victoria de la apertura. Viene el clausura. Y ahora se va directo a representados a Internacional.